Y es que mire uno que quiere ser buena onda, pero el cian no ayuda, es bien quién sabe cómo, porque de repente se acerca a Brigitte y le dice, ya sabes que son amiguis de toda la vida, y le dice, oye Brigitte, ¿qué crees? Que tu amiga Karime me dio un beso en la boca, me anda coqueteando. Brigitte, pues ella de amiguis, va con Karime, le dice, oye, a ver, me acaba de decir el cubanillo que tú le estás queriendo besar y ta, 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 y dice Karime, pues para que se los cuento yo, mejor véanlo usted, pero no le salió la jugada al cian, eh, vean. Ay, qué bueno. ¿Todo es parte de una estrategia? Al parecer, cian quiere recurrir a sus encantos para seducir tanto a Brigitte como a Karime, con el fin de que no lo nominen en el reality. Pero por lo menos Karime ha demostrado estar un paso adelante de él, pues le hace creer que cae redondita en su juego sin saber que ella sabe que esa es su estrategia. Y es que cian les hace creer que está interesado en ambas para provocar un distanciamiento. Bajo halagos y queriéndolos ayudar, es como cian intenta engañarlos. Y frente a las cámaras, Karime confirmó que para nada ella está interesada en el actor. Oye, a ver, ¿cuál fue el problema con este muchacho? Es que estaban cambiándose para la gala y entonces de repente... No, 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 ellos estaban haciendo ejercicio. No, 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 pero lo que pasó fue antes. Que das de cuenta, estaban cambiando para la gala y al parecer la cámara no lo vio. Creo Karime le da un beso a Cian y entonces ya, pero ella se lo dio de compis, de cuates. Karime dice un Kiko para mí, por favor. O sea, fue como de, ¡ay, qué guapito! Y ya le dio un besito y ya, pero así de compis. Y entonces el otro empezó a querer meter cizaña y le fue a decir a Brigitte, que es amiga de Karime, oye, me está queriendo ligar, pero tú y yo tenemos historia de amor. Y Brigitte se queda así de, ¿en qué momento tenemos historia de amor? Ahora, cuando le estás tirando a Ricardo. Y entonces dice, es que yo tengo mi historia de amor con Ricardo y contigo. Y Brigitte, ¡ah, caray! ¡Ah, sí, guau, guau! O sea, le salió todo mal. Sí, todo mal, o sea, no le salió la jugada así. Es muy heteroflexible. Claro, pero fíjate qué padre cuando las mujeres, lejos de pelearse, ¿no? Platican de sus versiones y llegan a una conclusión común. Bueno, en este caso, porque es un reality, saben que hay estrategias, ¿no? Pero justamente dentro de las estrategias que ha llevado Cian, eso lo ha llevado a que la gente no lo quiera tanto. Tan es el caso que su mamá tiene que venir de Cuba a México en esta primera nominación que tiene el cubano y está desesperada pidiendo a la gente que vote por su hijo porque sabe que el hate que está generando le va a afectar de sobremanera. Todo lo que está sucediendo dentro de la casa a mí me está doliendo muchísimo. Veo los comentarios de las personas tan hirientes y eso me ha dejado con un dolor muy grande al punto de coger un avión y venir para acá para poder estar aquí al lado de mi hijo porque sé que me necesita y por eso, por favor, se los suplico. Yo les pido, Cian, no es así como ustedes están diciendo o como están pensando. Yo críe a mi hijo. Yo sé el niño que yo tengo. Es un niño bueno, es un niño noble, que lo están usando y él no sabe porque su mayor virtud, pero al mismo tiempo su mayor defecto y su ingenuidad. Cian es un niño muy ingenuo y la culpa es mía porque no lo preparé para vivir en una selva. Siempre lo críe para que fuera cariñoso, para que diera el corazón a todo el mundo, para que ayudara a los niños, a las personas mayores. Por eso les pido que le den tiempo, que lo conozcan para que vean el niño que es. Voten por él y no se van a arrepentir. Es un niño bueno, yo se los aseguro que es un niño bueno. No es porque sea su mamá, es porque lo siento y toda aquella persona que lo conoce lo sabe y sabe que no estoy mintiendo. Y también saben lo que estoy sufriendo por todo esto. Por favor, tengan humanidad, mucha humanidad. Hay que ser gentil, hay que ser tolerante, hay que ser comprensivo en la vida. No se puede ser tan destructor. Por favor, conozcan a mi bebé, conózcalo y voten por él, que yo sé que no se van a arrepentir de hacerlo. Muchas gracias, pueblo de México, por apoyármelo, por quererlo, por brindarle a este país tan hermoso que es para que él pueda crecer y ser el artista que es ahora. Les estoy totalmente agradecida por poderlo acoger aquí. México es un país hermoso que yo adoro también porque cuando vengo aquí, que es la segunda vez que he venido, yo siempre digo que en México yo me siento como si estuviera en Cuba porque para mí es igual sus calles, su gente, su amabilidad, su cariño. Entonces, por favor, se los suplico, voten por mi hijo y no se van a arrepentir nunca. Besos para todos, mi pueblo de México. Besos para todos y gracias y mis bendiciones eternas. A ver, a ver, a ver. Señora, mire, yo entiendo que usted es la mamá, entonces para nosotros, para los papás de nuestros hijos, lo mejor del mundo. Le tengo una noticia. No le va a funcionar. No vamos a votar. Bueno, yo por lo menos no voy a votar por este señor, por este muchacho. Ahora, yo le quiero proponer un deal, un trato. ¿Por qué no se lo lleva a Cuba y lo termina de educar? Ya allá en Cuba, que es unos 20 años y ya que se viene educado, ya lo regresa. Qué malo. Mira, entiendo que la señora llore porque es su mamá, pero también está usando, híjole, perdón, pero qué tal que se está usando esta carta de la lloración, porque si tanto le preocupa cómo está su hijo, pues que se salga, ¿no? Ya va a estar más tranquilo, al lado de su hijo, no va a estar sufriendo, pero es, ay, está sufriendo mucho, voten, voten, que no salga. Yo sí sentí feo, o sea, al verla, obviamente nadie quiere ver así a una mamá en este aspecto y exponiéndose más cuando no es pública y tal, pero ya no es un niño, son las consecuencias de ese adulto que está participando en el reality y que pues él mismo decía, les contaba, ¿no? En la parte donde se cambian en el vestidor, híjole, si mis papás me estuvieran viendo y están viendo... Ya no soy esta persona. Yo no soy así, se los prometo, o sea, como que sí lo comió el juego. Que México es Cuba, ¿no? A ver, pero... Híjole, es que aquí él, lo malo que ha tenido es caer en un juego, pero no ha sido una Mariana Echeverría, o sea, no le ha hecho bullying a nadie, no ha maltratado a nadie, no ha escondido con ella a nadie. A ver, yo no he visto qué hay, o sea, es que yo no sé qué ha hecho, pero todo el mundo lo odia. Ah, porque él, a ver, le ofrecen rápido ser cuarto mar, él dice que no, él tiene muy claro y se va a cuarto tierra. Le reclaman y dice, yo nunca traicioné, yo nunca dije que iba a ser cuarto mar, pero no tenía por qué, nada más dijo, yo no quiero pertenecer a cuarto mar, se va a cuarto tierra. Según él piensa que es estratega y cree que domina el juego y se la pasa diciendo, vámonos en contra de este, vámonos en contra del otro. Y no ha quedado. Sí, se ha metido directo con Mario y ahí sí, muy mal, incorrectamente, pero de ahí en fuera con los demás, no les ha... Ha jugado con los sentimientos de esa vida. Exactamente. Se ha permitido el tema de Ricardo Peralta. No ha golpeado. Él anda buscando cómo se sostiene de lo que puede y no creo que sea muy honesto en ese juego. Pues yo no sé, pero no ha buscado golpear bajo como lo ha hecho Adrián Marcelo, no ha hecho bullying como lo ha hecho Mariana Echeverría, no ha usado la carta de la homofobia como lo ha hecho Ricardo Peralta. Es una persona que no sabe el juego. Ay, no, pero sí. Pero de ahí a pedirlo que lo saquen de mí. Afortunadamente... Quería tachar a Mario de violento, o sea, y como esta pelea también física que los separaban y demás, siguió negando que lo conoce cuando sí trabajaste con alguien. Esta parte de solamente jugar con los sentimientos, pero lo conoces, pues era el título. Afortunadamente, sí, ya tiene un abogado que es Eduardo Carlos. No, 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 a mí me da, o sea, en verdad, si sale este domingo que salga, pero de ahí a decir que es el peor ser humano y que es humano. pues ahí está diciendo eso. Es que mira... A ver, yo no dije de ustedes, ¿eh? No se lo compren, no se compren. Estamos... Estoy hablando de la gente. Expone, llevándolo a un nivel que neta no se merece, es un juego esto. Exacto. O sea, el universo que tienen ellos son cuatro paredes, una alberca, una cocina, tienes que comer con personas que ni conocías. Entonces, ahí puedes hacer lo que sea y se puede exponenciar de una manera impactante. Claro, pero creo que aplica para todos. Sí, sí, para todos. Para una misma Mariana que también, pues sí, tiene sus culpas, pero tampoco, vamos a matarla, pues no, ¿verdad? No, no, no mató a nadie, no vendió órganos de niños, no cortó cabezas, no vendió fentanilo, no, ¿eh? Ay, no, qué feo. No, no, o sea, te voy a ver. Esa de las cosas.